Bienvenidos a la agenda económica de este lunes acá en CNN Chile. Era una agenda económica tranquila, sin mayor revuelo. Un día lunes que generalmente para comenzar la semana no tiene grandes, grandes noticias. Al menos en el área económica sabemos que la agenda política estuvo absolutamente cargada de noticias el fin de semana. Sin embargo, todo cambió más o menos a las 6 de la tarde. A través de un comunicado de prensa, tanto escrito como grabado desde su gira en Europa, el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció el envío de un proyecto de ley para mejorar las pensiones de las personas en nuestro país. ¿Cuál es el detalle de este proyecto de ley que será enviado próximamente y que ingresará a través de la Cámara de Diputados? Primero, aumentar la pensión básica solidaria a 177 mil pesos mensuales para que así todos los jubilados en Chile tengan pensiones sobre la línea de la pobreza. Esa es la primera medida. La segunda, extender la cobertura del aporte previsional solidario desde el 60% actual al 80% de los pensionados en Chile. Vamos en dos. Tercera medida, establecer que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas desempleadas sean cubiertos por el seguro de cesantía. Ahora, otra de las propuestas, que no, esas son las tres propuestas, perdón. Le hago un resumen entonces. Primero, aumentar la pensión básica solidaria a 177 mil pesos mensuales. Segundo, extender la cobertura del aporte previsional solidario desde el 60% actual al 80% de los pensionados en Chile. Y tercero, que mientras una persona esté desempleada, su cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia sean cubiertos por el seguro de cesantía. ¿Cómo se financia este proyecto? Algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta el enorme nivel de aumento en el gasto fiscal que hemos tenido durante este año, el aumento también de los déficit y también muy fuerte de la deuda pública. Esto se va a financiar a través de la eliminación o reducción de un conjunto de exenciones tributarias que no se justifican. Esto es algo que debiera pasar bastante... No, no voy a decir la palabra simple. Nada de simple en el Congreso en estos días. Pero, estas medidas que es aumentar el pilar básico solidario y generar más ingresos fiscales mediante la eliminación o reducción de exenciones tributarias, es algo que está en absolutamente todas las campañas de los candidatos presidenciales, los actuales y también los anteriores. Lo sabemos porque acá en Agenda Económica entrevistamos a todos los asesores principales. Por lo tanto, me parece que este proyecto de ley, que como les digo, va a entrar en los próximos días a través de la Cámara de Diputados, debiera tener buena acogida ya que son peticiones absolutamente transversales entre los sectores políticos, de izquierda a derecha. Veamos parte de las declaraciones que, como les dije, hizo el presidente de la República, Sebastián Piñera, durante su gira por Europa a través de un video grabado. Veámoslo. En los próximos días presentaremos al Congreso, a través de la Cámara y con trámite de urgencia, un nuevo proyecto de ley cuyos principales componentes son, primero, aumentar la pensión básica solidaria a 177 mil pesos mensuales, para que todos los jubilados de Chile tengan pensiones por sobre la línea de pobreza. Segundo, extender la cobertura del aporte previsional solidario, desde el 60% actual al 80% de los pensionados de Chile. Y tercero, establecer que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas que estén sin empleos, sean cubiertas por el seguro de cesantía. Muchos de ustedes me podrán decir que cómo creo que esto pueda tener un trámite bastante expedito en el Congreso, si acá mismo yo he dicho muchas veces que la materia más difícil y también más urgente de encontrar soluciones son las reformas de pensiones. Bueno, porque estos puntos en particular hay consenso. El tema es que este proyecto de ley no incluye, por ejemplo, destino de la cotización de las personas, por ejemplo, de la cotización extra, porque el 10% que actualmente va a las cuentas individuales también parece que va a seguir yendo hacia las AFP u otras sociedades anónimas y privadas que puedan administrar fondos. ¿Qué es lo que pasa con cotización extra? Por ejemplo, el 6% que hay en el Congreso actualmente del último proyecto de ley, pero que está absolutamente dormido en el Senado. ¿Se acuerdan que era 3% a cuenta individual y 3% a un fondo colectivo? Bueno, ahí es donde está el principal problema y donde no hay absolutamente ningún avance. Se habla siempre de que hay conversaciones, de que podría haber acuerdos, pero eso no avanza nunca y por eso no está incluido en este proyecto de ley. Otra cosa que tampoco está incluida en este proyecto de ley es, por ejemplo, cambios de fondo a las administradoras de fondos de pensiones. Eso es también algo que genera distintas visiones. Todos dicen que hay que hacer el cambio a las AFP, sí, pero algunos cambios son más profundos respecto a las ideas y otros más simples. Veamos primeras reacciones del mundo político. Vemos a la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goych. Por supuesto, valorar este aumento de cobertura del 60 al 80% del Pilar Solidario va a permitir que muchos adultos mayores aumenten sus pensiones. Esto es algo que habíamos pedido desde el día uno, el que se separara el proyecto y pudiéramos aprobar este aumento de cobertura y lamentar la falta de voluntad de diálogo y de llegar a acuerdo del gobierno que se ha farreado la posibilidad de tener un acuerdo de pensiones que nos permita superar el fracasado sistema de AFP. También de la oposición vemos las reacciones del diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto. Si uno va al detalle, ve que los beneficios que propone son más aparentes que reales, son más bien una ilusión. Por ejemplo, dice que va a aumentar la pensión básica solidaria a 177 mil pesos mensuales. Y hoy día, esta pensión básica solidaria para los mayores de 75 años es de 176 mil pesos mensuales. O sea, aumenta mil pesos. Claramente parece un volador de luces. Y segundo, no toca nada del sistema y modelo de AFP. Es más, incluso lo profundiza. En la tercera propuesta presidencial dice que las cotizaciones previsionales de las personas que están desempleadas van a ser pagadas por el seguro de esa santía de ese mismo trabajador. Es decir, más dinero para administrar por la AFP. Chile tiene ya una cantidad de ley corta respecto a diferentes materias. Y hoy día el presidente, en los últimos días de su gobierno, quiere presentar una ley corta para mejorar el pilar solidario. Me parece un chiste. No ha sido capaz de resolver los temas de pensiones en cuatro años. Menos va a poder, en los últimos días de su mandato, poder solucionar un tema tan profundo como este. Esto, en ningún caso, va a detener la tramitación del cuarto retiro. Creo que lo único que está haciendo el gobierno es tratar de dilatar y poner presión hacia los diputados de Chile. Vamos para poder aprobar este proyecto. Bueno, en Agenda Económica nosotros vamos a la fuente directa de la información siempre. Por eso ya está, se vino corriendo desde Teatino 120 el ministro de Hacienda, Rodrigo Serra. Gracias por estar en Agenda Económica. Hola, Nico. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Ministro, llamó la atención el momento del envío o el anuncio de este proyecto de ley y el presidente en gira. ¿Por qué eligieron hacerlo este lunes? No, la verdad, llevamos en este proyecto de ley prácticamente tres años. Acuérdese que nosotros ingresamos a la Cámara de Diputados. Esto salió de ayer, el 2019. Pasó al Senado y lamentablemente el proyecto de reforma de pensiones se ha mantenido sin poder avanzar. Y la verdad que lo que necesitamos hoy día es que hay prácticamente 500.000 chilenos que son jubilados y que son de clase media que necesitan este aumento de pensiones. Y déjenme explicarles por qué. Porque al final del día lo que ha ocurrido es que la pensión básica solidaria que al principio de nuestro gobierno era de 104.000 pesos hoy día efectivamente está cerca de los 170.000 pesos pero eso es para el 60% más vulnerable. Hay otro gran conjunto de personas que está entre el 60 y el 80% más vulnerable son cerca de 500.000 personas y a esas personas hoy día no pueden acceder al Pilar Solidario. Entonces, déjenme poner un ejemplo. Podemos tener una persona que no puede acceder al Pilar Solidario y subvención hoy día de 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos son completamente autofinanciados. Bueno, nosotros lo que queremos hacer es que esa persona también tenga acceso al Pilar Solidario y subvención seguramente al aumentar desde esos 100.000 pesos va a tener adicionales desde el Pilar Solidario 140.000 pesos más. O sea, una persona que va a llegar casi hasta los 250.000 pesos. Para esas personas seguramente esto es un cambio muy grande en materia de pensiones y por eso que si bien no hemos podido avanzar en el Senado llegó el momento que también a nosotros nos preocupan las pensiones y nos llegó el momento que definitivamente tenemos que avanzar. Efectivamente, además se está tramitando un proyecto cuarto retiro y nosotros lo que queremos decir también con esto es que lo que a nosotros nos interesa es aumentar las pensiones no disminuirlas y esto justamente es la prueba de lo que estamos tratando de hacer. Sí, porque parte del comunicado del presidente textual en tiempos electorales mientras algunos quieren reducir las pensiones nosotros queremos aumentarlas. También hay que leer entonces que la presentación de este proyecto de ley también tiene un componente electoral para tratar de favorecer la posición del gobierno. Disculpe, esto no es electoral. Fíjese que nosotros entendemos la situación de los chilenos. Efectivamente lo hemos pasado mal. ¿Y eso qué significa? Significa que hoy día nosotros tenemos desplegado programas como el IFE universal completamente desplegado llegando a 16,3 millones de chilenos tenemos desplegado el IFE laboral ¿no es cierto? Y además hemos tenido también bonos para distintas personas. En ese escenario hoy día además cuando la economía se está reactivando nosotros queremos que efectivamente es el momento de poner el acento pero el acento en subir pensiones no en disminuir las pensiones. Y por eso que también hemos puesto este proyecto acá al lado porque si bien entendemos que las personas pueden tener necesidades lo estamos tratando con estos programas pero al mismo tiempo llega el momento que es importante avanzar con los aumentos de pensiones. Se lo pregunto de otra manera ¿van a intentar alinear a los diputados oficialistas para que voten en contra del cuarto retiro ya que esto como usted mismo lo dice va a ayudar a muchas personas los convencen diciendo que también les puede favorecer a quienes vayan a la reelección? Mire, aquí nosotros hemos llevado bastantes días conversando con los diputados de Chile Vamos ¿no es cierto? Chile Podemos Más hoy día y también con algunos diputados de oposición y aquí obviamente la preocupación es qué es lo que pasa con las pensiones de los chilenos y por eso que también tenemos ponemos tanto acento en que estos retiros son un retroceso importante este no es el primer retiro esto sería el cuarto retiro el otro día en la comisión de constitución David Bravo que es un experto en pensión nos dijo que estos son décadas de retroceso en pensiones y por eso que nosotros lo que estamos tratando de hacer es convencer a nuestros diputados pero también estamos diciendo es el momento de avanzar con mejores pensiones para la clase media y nosotros lo que estamos haciendo es que estamos ingresando con este proyecto y estamos tratando de que esto se vea rápidamente y por eso que es una ley corta es una ley que debería ser relativamente simple donde podríamos conversar rápido y podríamos subir rápido las pensiones Yo mismo opinaba eso al principio cuando partió el programa ha conversado con parlamentarios de oposición respecto a que haya acuerdo en esto Uno conversa con distintos parlamentarios parte de nuestro rol y bueno esperamos que efectivamente esto también sirva para poner el énfasis en pensiones tanto para los diputados de Chile pero también para los diputados de oposición lo importante es que efectivamente hemos tenido un impacto muy fuerte sobre las pensiones de los chilenos con los retiros pero llegó el momento también de pensar en aumentarlas y efectivamente nosotros lo estamos haciendo a través de este proyecto de ley pero obviamente se avanza el cuarto retiro eso sí va a disminuir las pensiones autofinanciadas la parte autofinanciada y por eso que es importante también que bueno que ocupemos los otros instrumentos que están disponibles y sigamos mejorando las pensiones de esta forma como en esto no se menciona nada respecto a qué es lo que sucede con cotizaciones extras está el otro proyecto de ley en el Congreso no ha habido avance alguno el que no está acá y se haya presentado esto aparte también se ha mencionado de hacer dos proyectos distintos precisamente esto sería un envía descarta lo otro ya no hay posibilidad de acuerdo en esta administración respecto a las cotizaciones extras que son los temas más difíciles hasta ahora lamentablemente no hemos tenido éxito en esas conversaciones para nosotros como gobierno si es importante que una parte de las mayores cotizaciones vayan a las cuentas individuales no hemos tenido acuerdo al respecto y si no tenemos acuerdo lo que sí nos preocupa es mejorar las pensiones de los chilenos y mejorarlas ahora ya y lo más realista es que ya otra administración el próximo gobierno vea esa parte que es sumamente difícil y que no se pasa lo más realista queremos nosotros ahora es ir con una ley corta y avanzar con esa ley corta si posteriormente tenemos espacio para otro tipo de discusión ahí lo veremos pero en este momento hay muchos chilenos que llevan prácticamente tres años esperando este aumento de pensiones y creemos que ya el momento va a ser Ministro algo muy importante es cómo se financia usted menciona eliminar o reducir exenciones tributarias de eso hablamos al regreso acá en Agenda Económica con el Ministro de Hacienda seguimos en Agenda Económica con el Ministro de Hacienda conversando sobre el reciente anunciado proyecto de ley para mejorar las pensiones Ministro ¿cuánto cuesta al año en régimen en este proyecto? buena pregunta porque cuando uno compara con el otro proyecto que tenemos en el Senado la verdad que esta es una parte de ese proyecto que es la parte sobre todo de mejora de pensiones inmediata eso en régimen deberían dar cerca de los 1500 millones de dólares o sea prácticamente por ahí por medio punto del PIB y bueno ahí creo que también hay que decir lo siguiente en el proyecto que tenemos en el Senado nosotros lo financiamos mucho a través de holguras eso significa a través de espacio que queda los próximos los próximos años espacio fiscal nosotros lo que estamos planteando aquí es que no vamos a hacer eso nosotros lo que vamos a plantear aquí es que efectivamente esos 1500 millones que hay que estar financiando lo vamos a financiar a través de una reducción o eliminación de exenciones eso es muy importante porque el que hayan elegido ese mecanismo significa que ya no lo hacen con holguras tampoco con más deudas así es tampoco con reasignaciones sino que buscan hacerlo a través de un mecanismo para generar ingresos y no efectivos no de una sola vez sino que estructurales que es lo importante para las finanzas públicas usted lo sabe mucho mejor y también aquí el mensaje efectivamente antes lo financiamos con holgura pero ahora al financiarlo con estos nuevos ingresos en realidad lo que estamos haciendo es que le estamos dejando más espacio al próximo gobierno para que también decida en qué ocupar esas holguras y también que la holgura usted recibió bastantes críticas al respecto de que la holgura no se puede prometer no son no funcionan siempre son estimaciones pero no están a rajatabla siempre sí lo entiendo pero en este caso lo que ocurre es que parte del financiamiento venía del sistema antiguo de pensiones que teníamos nosotros que se financia desde el sector fiscal y que bueno paulatinamente se va disminuyendo extinguiendo a medida que las personas que están en ese sistema paulatinamente falleciendo ¿no es cierto? ahora ese espacio sí va a estar ahí lo que pasa es que antes nosotros lo ocupábamos para el proyecto de financiamiento de pensiones pero ahora lo que hemos dicho ok ese espacio va a quedar para que el próximo gobierno decida qué hacer con ese espacio y nosotros vamos a financiar a través de estas exenciones con esta eliminación o reducción de exenciones ¿debiera ser fiscalmente neutro este proyecto de ley? totalmente y desde ese punto de vista no solamente o sea sí es fiscalmente neutro porque el aumento de ingresos que vamos a tener vía exenciones va a ser similar al aumento de gastos que vamos a tener vía pensión pero dicho eso con respecto a la situación que teníamos hoy bien en materia fiscal como hacia adelante nosotros teníamos el proyecto y lo financiamos con holgura entonces bueno ahora lo que sí va a ocurrir es que esas holguras que antes estaban ocupadas ahora van a estar disponibles para el próximo gobierno y le damos más espacio para que también ellos puedan acomodar su gasto y eso no es poco porque nosotros lo que teníamos pensado gastar era prácticamente un punto del PIB en el proyecto antiguo entonces de alguna forma se está empezando a liberar una magnitud importante recurso hacia adelante algún economista que nos está mirando de decirme pero Nicolás por cómo no le pregunta qué exención eliminar a reducir ¿cuál? tenemos varias exenciones nosotros lo vamos a ir diciendo en los días que sigue hoy día es el día en que nosotros estamos anunciando el aumento de pensiones y creo que por eso es tan importante pero sí queremos decir que efectivamente este aumento de pensiones para 500.000 chilenos ese aumento de pensiones va a estar financiado tras esta exención ¿las gananzas de capital van a ser tocadas? es una posibilidad efectivamente y creemos que también es una exención que ha sido bastante discutida hay bastante hay bastante consenso en cómo tocarla y efectivamente es una de las cosas que podemos estar mirando ¿impuesto específico a los combustibles? por ejemplo ¿igualar el diésel a la gasolina? los próximos días vamos a estar discutiendo acerca de eso pero eso también hay bastante consenso los próximos días vamos a estar discutiendo eso ahora sí lo que no hay que perder de vista es que nuestro proyecto en ese sentido es acotado necesita financiar 1.500 millones de dólares y por lo tanto hubo una comisión ¿no es cierto? que trabajó a pedida del ministro Briones que entre un informe la verdad que de ese informe efectivamente el monto es mucho mayor a los 1.500 y por lo tanto nosotros vamos a tomar algunas de las exenciones que están ahí que son yo creo las que generan menos distorsiones y que de alguna forma también generan un poquito más de consenso habla de la comisión Vergara la comisión Vergara donde estuvo Rodrigo Valdés donde estuvo distinto economista efectivamente y de ese informe solamente van a ocupar recomendaciones para este proyecto o van a aprovechar el vuelo y van a ver otra opción de eliminar o modificar otras exenciones para generar más ingresos fiscales para quizás fines generales es decir ¿no se van a quedar solamente en esto? no, mire por el momento obviamente lo que nosotros estamos haciendo es yendo con un proyecto de ley que es el proyecto de aumento de pensiones este proyecto de aumento de pensiones que es una ley corta requiere financiar 1500 millones de dólares y esa es la urgencia que tenemos en este momento y lo que queremos ojalá poder despachar del Congreso en cuanto nosotros ingresemos poder tener una buena discusión ¿cuándo cree que se va a ingresar? nosotros esperamos ingresar muy pronto de hecho dentro de estos días esperamos por ingresos ¿esta semana? nos gustaría estamos trabajando para eso efectivamente ¿pero para esta semana tendrían que ya tener definidas las exenciones que quieren eliminar? justamente por eso le digo estamos trabajando para eso pero hoy día el mensaje para los chilenos y sobre todo para los 500.000 chilenos que seguramente son chilenos de clase media que no tienen acceso al privado solidario donde hay personas que hoy día tienen una jubilación de 100.000 120.000 o 200.000 pesos a esas personas que no tienen acceso al privado solidario al darle acceso van a haber un aumento muy considerable en sus pensiones tal como les decía otro ejemplo una persona que tiene hoy día una pensión de 200.000 pesos completamente autofinanciada y que no tiene acceso al privado solidario si llega a tenerlo ahora al pasar de los 60 al 80% esa persona va a ver una pensión que va a subir de los 200.000 pesos a cerca de 300.000 pesos entonces esas magnitudes efectivamente para esas personas que hoy día tienen esas pensiones son muy relevantes y por eso que no importa tanto avanzar y avanzar rápido Ministro Hacienda Rodrigo Cerda como siempre gracias por estar en Agenda Económica gracias Nicolás un gusto bueno y como siempre la información del momento y todo el detalle y el análisis acá en Agenda Económica sigan con nosotros acá en CNN Chile